Continuamos con las labores aceleradas. Hoy día de fiesta, los obreros están trabajando fuertemente. Quiere decir que la alcaldía está comprometida con este proceso porque los obreros están trabajando lunes festivo, 4 de julio, día de San Pedro y San Pablo. Estamos pues con esta hermosa obra del futuro centro para las mascotas acá en la ciudad de Cali. Están anclando, avanzan las obras de este futuro centro para las mascotas acá en la ciudad de Cali. Hoy lunes festivo, 4 de julio de 2022. Las maniobras de los obreros. Ahí van anclando. Y lunes festivo trabajando los obreros. Anclando pues acá en esta obra de este futuro centro de zoonosis acá en la capital del departamento del Valle del Cauca con una temperatura de 28 grados centígrados en este momento, algo de viento. Y ahí siguen pues estos obreros laborando fuertemente acá en la barriada de Siloé. Porque esto prácticamente es Siloé o que está por acá en la Comuna 19 en la Avenida Ubalo. ¡Suscríbete al canal!